Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta noche me gustaría compartirte una serie de afirmaciones que te ayudarán a liberarte de las preocupaciones acerca del futuro. Y para que logres calmar tu mente, conciliar el sueño y despedirte del insomnio. Pero antes de iniciar, recuerda colocarte en una posición cómoda y en donde sientas más paz para pasar la noche. Endereza tu espalda. Estira los brazos y las piernas. Y comienza a respirar lenta y profundamente. Ya estás en un lugar seguro. Cuando te sientas lista o listo, cierra los ojos y déjate guiar solamente por el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar. Recuerda que puedes repetir las afirmaciones en tu mente o si quieres puedes decirlas en voz alta. ¿Lista? ¿Listo? Estoy en paz en este momento. Dejo ir las preocupaciones. Todo está bien en mi mundo. Todo está bien en mi mundo. Abrazo la calma. Estoy en un lugar seguro y a salvo. Las preocupaciones se disuelven. Mi corazón está en calma. Nada me quita mi paz. Nada me quita mi paz. Confío en que todo se resolverá. Mi mente está libre de preocupaciones. Me permito descansar en paz. Todo tiene su tiempo. Dejo que la tranquilidad me guíe. Elijo la paz sobre la preocupación. Suelto todo lo que no puedo controlar. Me centro en el aquí y el ahora. Mis pensamientos están en calma. La tranquilidad es mi refugio. Mi mente está en paz. Estoy libre de preocupaciones. Estoy libre de preocupaciones. Respiro y me siento en paz. Respiro y me siento en paz. Me libero del estrés. Todo está en su lugar. La vida fluye sin preocupaciones. Estoy en equilibrio. Estoy en equilibrio. Me permito estar en calma. Me permito estar en calma. Me permito estar en calma... Me permito estar en calma. La paz es mi esencia. Deja ir todas las preocupaciones que no te dejan descansar en este momento. Deja ir todas las preocupaciones que no te dejan descansar en este momento. La paz es mi esencia. La paz es mi esencia. La paz es mi esencia.